El músico argentino Gustavo Cerati viajará de regreso a Buenos Aires en los próximos días. Los médicos del Centro de Salud La Trinidad de Caracas evaluan la posibilidad de llevarlo mediante un vuelo especial hacia Argentina. Hasta el momento el ex líder de Soda Estéreo presentó una lenta mejoría, según dijeron los especialistas, las probabilidades de que empeore son muy lejanas. Por ahora el equipo médico del hospital baraja la opción de que el cantante sea derivado para su recuperación al Instituto Fleny de Escobar en una aeroambulancia, servicio que será exclusivo para el artista, por lo que su costo es bastante alto. Se trata de aviones especialmente equipados del tipo jet para vuelos trasoceánicos que tienen una mayor autonomía. Estos modelos tienen un costo de 8 millones de dólares sin los equipos médicos.